En el municipio de Sonzón se vienen desarrollando diferentes actividades con motivo de la celebración del mes de la niñez y la recreación. Estas actividades tienen por objetivo resaltar el papel de la primera infancia en la sociedad, al igual que promover sus derechos. Habrán muchos dulces, habrán juegos, sorpresas y sobre todo los juegos tradicionales que queremos implementar. Vamos a los colegios, les enseñamos con Don Oscar de Red de Pobladores, todos los juegos tradicionales como son el trompo, como son bolitas, como son catapis, el lazo, porque no solo el celular y no solo el play que están llenando los espacios de los niños, tenemos que volver al parque. Quiero que sepan que el parque infantil se adecuó, se organizó desde el despacho de la primera dama para que todos los niños y niñas de Sonzón vayan, jueguen y se diviertan en el parque infantil. Dentro de estas actividades también se encuentra una visita guiada por cada uno de los museos del municipio. También estamos buscando que en cada espacio de la administración, tanto los secretarios de la administración y sus demás dependencias, también desde Aguas del Páramo, desde Cornar, instituciones educativas, SEDIS, hogar infantil. También entonces como que se mire una hora, se programe una hora de juego con los niños, las niñas y sus familias en cada una de estas dependencias, para que también incentiven a los niños y a las niñas de que es importante jugar con ellos y estar en familia y no solamente dedicarse al trabajo, sino también al momento del juego desde cada una de las instituciones. Invitados los niños rurales y los niños urbanos a la Santa Misa que se realizará el día 28, sábado a las 10 de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El día central va a ser el 30 de abril, va a ser un lunes, ya se estará entonces invitando y diciendo de dónde sale el desfile, por dónde va a ser el recorrido y qué actividades se van a hacer este día. Esta celebración también se extenderá a los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño, San Miguel, La Dante y Jerusalén.